A la la la, a la la, ven ven, ven 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 El di ve le ve, el di ve le ve, el di ve le ve la bala Nania, aja Truco, tú que sabes trucos, así le dijo a su tía Se le acaba la energía, pa' levantar el mal truco Ay Dios Un sabio que estaba oyendo, esos sabios bien pelú Le dijo no traigas trucos, no es el mal truco que eres tú Ay A la la la, a la la, ven ven, ven 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 El di ve le ve, el di ve le ve, el di ve le ve la bala Nania A la la, ven 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 Le di no, no traiga trucos, no es el más truco que eres No es el más truco que eres Salta la vela perico, bríncala tú No es el más truco que eres Yo traigo tu voz moderno para truco tú No es el más truco que eres tú Para que bailes tú y lo vaciles tú mamá No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú Dice ahí Sente cada luz A gozar Cuando yo cante, cantan todos Ajá Ven, ven que eres tú Sabaná, 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 malé va que eres tú No es el más truco que eres tú Ven a bailar la rumba de truco tú mamá No es el más truco que eres Cuido que eres tú No es el más truco que eres tú Prende la vela y apaga la luz No es el más truco que eres tú 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 Ven, ven, ven Ven, 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 ven El Ibele, el Ibele, el Ibele, la bala No es ni nada